aquí estamos grabando con la t3 y la t6 y primero porque uno no puede cambiarle el foco una vez al menos con este procedimiento que les voy a demostrar una vez que tú lo aprendes y la pones a grabar ya no le puedes cambiar entonces deje de grabar aquí ahora el micrófono lo puse en la t3 y lo ajuste si está muy un poco alto me disculpan entonces ven que yo al acercarme quedo de fuera de foco espero que lo noten ahí que hago yo uso el de nuevo donde uno examina las fotos en un botoncito atrás que se lo voy a mostrar con una foto ok y allá hay un cuadrito este como esto screen yo puedo decir mira yo muevo el cuadrito para que me enfoque a mí o sea para él me va a mostrar de entonces aquí va a haber un acercamiento cuando yo vuelvo a presionar el botoncito y ahí veo perfectamente que estoy fuera de foco entonces vean que están en foco las diferentes las medidas aquí un acercamiento de cinco puedo incluso acercarlo aún más a 10 y chequear mi foco acá y una vez que yo vea ese reflejito en el ojo estoy enfocado ok entonces ahorita cuando vuelvo a quitarle el acercamiento veo la cámara perfectamente en foco y ustedes me ven con el micrófono allá pero me ven aquí en la pantallita entonces es el tipo de cosas que vamos a querer hacer es la primera vez que las hago me disculpan si quedan mal voy a tratar de que queden lo mejor posible no sé si se dan cuenta aquí está él el solcito que le dije ese d la figura de luz diurna no es un solcito es el icono pero lo que quiere decir que es luz diurna y ya vamos a ver la cantidad de grados que alguien que tiene cada una de nuevo aquí yo estoy un poco amarillento ahora vamos a hacer una cosa vamos a ver que yo prenda unas luces que yo tengo aquí de estas ahorradoras para ver qué pasa con la temperatura de color prendo la luz me va a dar una especie de relleno y aquí ve ya estamos para esta luz si está perfecta esa ese balance blanco ya no estoy tan amarillento claro como aquí estaba en la oscuridad él tiende a anotar esa corrección es lo que hace al balancear es corregir me veo mucho mejor ahora sí no sé si se nota que está un poco sudado y eso que tengo aire acondicionado la luz se va y viene entonces a veces se dañan los equipos qué pasa que siempre hay que maquillar a la gente no que a mí no me gusta maquillarme eso no importa porque la gente que explicarles que no quedas como si no te maquillas quedas como sucio grasoso entonces bueno eso quizás probablemente lo saben ustedes pero de nuevo esto es un repaso el iso está en 1600 este el shot está en 50 porque está en 50 porque estoy grabando a 24 cuadros por segundo entonces al grabar a 24 cuadros por segundo es bueno siempre tener un shot el que vaya el doble entonces como no hay 48 pongo 50 que es el más cercano y 35 de diafragma esto es lo que más abre y sin embargo vean que no es que atrás esté desenfocado atrás estaría más desenfocado si este lente pudiese abrirlo a 1.4 y acuérdense no sé si se acuerdan el concepto de profundidad de campo bueno profundidad de campo implicaría que entonces esta parte de aquí atrás me sale fuera de foco que es esa imagen tan bonita pero para eso estos lentes no son lo suficientemente luminosos primero porque es un zoom y eso ya le quita y segundo que los lentes luminosos cuestan más y como este mi presupuesto no me da pues tengo es simplemente diferentes de los metidos para hacer este tipo de cosas fíjense que me pude acercar bastante con excelente por cierto le tuve que cambiar el gran angular y ponerle este de los objetivos que les había mostrado el si el sigma bueno ahí está y fíjense qué buena labor qué buena labor está haciendo bien ahora si se fijan atrás del cuadro si verán que está bien desenfocadito porque lo que les decía mientras más te acercas con un teleobjetivo la distancia de focal es más crítica en la t3i no es touchscreen acuérdense aquí yo apenas toco acá y me sale el cuadrito allá tienes que moverlo este con una especie de cursores que es a la derecha y entonces aquí también puedes a ver si lo hago a jade aquí lo pudiese hacer así pero como está el top screen por eso es que escogí ahora si yo quisiera enfocar esta parte de atrás verdad la el fondo de la silla ok que podemos usar de doble por cierto ese tipo de sillas de oficina que tienen ruedita me acercó en 5 de que ésta fue totalmente fuera de foco me acercó en 10 y enfocó allá ok bueno no sé si lo logran percibir hay gran cantidad de ruido porque bueno porque no está iluminado y la sensibilidad ahorita está en iso 1600 ok pero volvamos eso no es lo que queremos yo pudiese aquí moverme con este cursor mover hacia donde yo estoy y mire yo estoy subo un poquito y ahora enfoco este ojo ahora como habíamos dicho es más difícil cuando tienes la cámara en movimiento porque no hay sólo este foco sino luego déjenme quitarme los lentes para que se vea este no sólo hay que quitarse este foco sino el de la segunda posición verdad y aquí lo pongo en normal y ya le quite el acercamiento bueno de fíjense a la medida que te acercas se fija que no estoy más maquillado no pensé que era necesario maquillarme si hace falta lo hago porque yo tengo unos papelitos buenísimos para maquillarse chévere bueno este la cano t6i se la muestro está a la orden si tenemos chance de grabar pues puedo llevarla es bastante buena poquito mejor que la que hay en la universidad y bueno eso sí a mí me gusta siempre estar ahí porque bueno como dicen el ojo del amo engorda el ganado chévere gracias no